A continuación vamos a hablar de dos grandes noticias de Erling Haaland y de Pierre-Emerick Aubameyang, de lo último de Gerard Piqué tras el Clásico y de una noticia de Dembélé que te va a sorprender. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar del inicio goleador de Pierre-Emerick Aubameyang con el Barcelona. El Barcelona confirmó de manera contundente sus buenas sensaciones de los últimos meses con una histórica victoria por 0-4 en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que se vio superado en todo momento por el conjunto dirigido por Xavi Hernández. El cuadro culé aplastó a su eterno rival y dio un golpe sobre la mesa de cara a la final de temporada. La actuación del conjunto de la ciudad condal fue excelente a nivel coral, aunque la mayoría de los focos apuntaron a un Pierre-Emerick Aubameyang que dejó bien claro en la capital de España que su fichaje en el mercado invernal fue todo un acierto. El Gabonés puso su sello en el Clásico con dos goles y una asistencia que ya forman parte de la historia azulgrana. El ex del Arsenal no ha parado de dar un rendimiento excelente desde que aterrizó en el Barça, por ello Best Soccer Pro ha querido repasar los mejores inicios anotadores en este siglo XXI en el club y el africano puede presumir de estar batiendo todos los registros en este apartado hasta el momento. Tras sus primeros 11 encuentros con el FC Barcelona, Aubameyang suma un total de 9 dianas con el cuadro azulgrana, 7 en liga y otras 2 en Europa League, la mejor marca para cualquier jugador azulgrana en lo que va de siglo. Honor que pertenecía hasta el Clásico de este pasado domingo 20 de marzo a Samuel Edmo. El camerunés, en el mismo número de encuentros desde su debut, anotó un total de 8 goles, una cifra que le situaba por delante de Ronaldinho con 7, Christian Tello con 6, Zlatan Ibrahimovic con 6 y Sextfabregas 6. Curiosamente, futbolistas con grandes números anotadores como Villa 4, Henry 4, Luis Suárez 3 o Neymar 3 quedan lejos del hitón puesto ahora por Aubameyang. Expandiendo las miras más allá del gol puro y duro, vemos que Pierre-Emerick Aubameyang, desde que fichó por el club azulgrana, se ha convertido en uno de los delanteros más influyentes del viejo continente en lo que a producción ofensiva se refiere. Al margen de los 9 tantos que el gabonés ha anotado, el atacante también suma hasta el momento una asistencia, por lo que su producción ofensiva se queda en 10, la tercera mejor marca desde que debutó con el Barcelona en partido oficial. Desde ese día, solo Karim Benzema, 8 goles y 4 asistencias, y Robert Lewandowski, 10 goles y 1 asistencia, han estado involucrados en más tantos de manera directa. Otros jugadores en un gran momento como Christopher Cuncu, 8 tantos y 2 pases de gol, o Harry Kane, 7 dianas y 3 asistencias, llevan los mismos registros que el ex del Arsenal. Y es que, pese a las dudas que había alrededor de su fichaje por sus últimos meses en el cuadro londinense, Aubameyang ha disparado las mismas en un plumazo y, a sus 32 primaveras, está demostrando partido tras partido que su rendimiento, mérito en parte del gran trabajo de Xavi Hernández, sigue siendo de un top mundial. Por tanto, tremendo el dato de Aubameyang. Vamos a hablar ahora de Erling Haaland, y es que el entorno del noruego alucinó con la victoria del Barcelona en el Santiago Bernabéu. El Barcelona mostró un gran nivel en su partido contra el Real Madrid. En el Clásico, el conjunto azulgrana pasó por encima del blanco para ganar por hasta 0-4. Jan H. Horford, quien se ha convertido en el portavoz de la familia de Erling Haaland, alucinó con la exhibición que dio el conjunto de Xavi Hernández en el mejor partido de su llegada. ¿Qué resultado para el Barcelona? Y para Xavi. Y para Aubameyang, respeto, escribió el noruego en su cuenta de Twitter, mostrando la euforia por el claro resultado. Algunos han tomado eso como un guiño a favor del Barcelona con respecto al futuro de Erling Haaland. El noruego aún no ha decidido en qué equipo jugará la próxima temporada. Eso sí, el Barcelona tiene complicado hacerse con los servicios del delantero del Borussia Dortmund. Ha pasado de la euforia a darlo prácticamente por descartado. Y es que aquí podéis ver el tuit de Fjortov alucinando con la victoria del Barcelona y también con Pierre-Emerick Aubameyang. Vamos ahora a hablar de Dembélé y una anécdota en el vestuario tras el partido contra el Real Madrid. Osman Dembélé volvió a ser diferencial en el Barcelona un día más. En unos meses en los que se habla más de su futuro que de su juego, el francés se volvió a reivindicar. El 0-4 con el que el Barcelona le ganó al Real Madrid fue motivo de la alegría en la plantilla blanca. Y en el vestuario surgrana se desató la fiesta en el Santiago Bernabéu. Mientras la plantilla celebraba con cánticos el haber ganado el clásico, el Barcelona dejó el video unos segundos más en las que se puede apreciar unas palabras de Osman Dembélé. Son apenas unos segundos en los que se escucha la voz de Osman Dembélé y hay quien ha intentado descifrarlo. Dice Dembélé, me quedo en relación a su futuro. Vamos a hablar ahora del mensaje que ha dejado Shakira sobre su esposo, sobre Gerard Piqué. Gerard Piqué jugó los 90 minutos del clásico contra el Real Madrid pese a estar lesionado. Así lo confirmó la cantante colombiana Shakira, pareja del futbolista del Barcelona. La artista de Barranquilla escribió a través de las redes sociales que el jugador azulgrana jugó el partido con dolor y, pese a todo, aguantó durante todo el choque contra el Madrid. Gerard no me deja decir estas cosas públicamente, pero solo él, con su heroísmo, puede jugar así, pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor, indicó Shakira. Más allá de los problemas físicos, Shakira se rindió a Piqué. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. He dicho, sentenció la cantante colombiana. Seguimos hablando de Gerard Piqué y es que la gente de Benzema se picó con el central culé tras el partido contra el Madrid. La victoria por goleada del Barcelona por 0-4 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu sigue dando de qué hablar. Después de que Gerard Piqué publicara unos tweets tan solo 5 minutos después del pitido final, un fiel seguidor madridista le respondió sin tapujos. Estamos hablando de la gente de Karim Benzema, Karim Hasiri, que no dudó en responderle al catalán por Twitter con una publicación de la que ya se ha hecho eco todos los medios de comunicación. Hasiri respondió al hemos vuelto de Piqué recordando la vez que el central catalán aseguró que Neymar no se iba a ir del Barça y finalmente abandonó el Camp Nou para fichar con el Paris Saint-Germain. Un mensaje directo avisando de que ya se equivocó una vez y al que acompañó con el siguiente texto. Aquí encontramos la portada del Sport de mañana. Esperemos que no se equivoque esta vez. Y ya para acabar vamos a hablar del interés del Barcelona en Cody Gapko. Cody Gapko se ha convertido en uno de los grandes nombres propios que centra la actualidad del panorama futbolístico internacional. A sus apenas 22 años, el desequilibrante extremo holandés está completando una brillante temporada que le ha llevado a colarse en la agenda de varios de los clubes más importantes de Europa. Con un total de 16 goles y 15 asistencias en 37 partidos oficiales durante el presente curso y un contrato que le une al cuadro de la RDBC hasta el 30 de junio de 2026, después de su última renovación. La lista de equipos interesados es más que notable y se amplía con el paso de los días. Clara muestra es la información que podemos encontrar en las páginas de The Athletic, fuente que apunta a una carrera internacional de la que forman parte FC Barcelona, Arsenal, Liverpool y Bayern de Múnich. La fuente antes citada relata también que pese a la recientemente ampliación de contrato del Ajax estaría dispuesto a permitir su salida si a cambio recibe una cantidad de entre 35 y 50 millones de euros. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!